Música Decirle que la policía militar electoral aquí en la provincia de Duarte en el día de ayer acaba de tener la recepción de gran número de su personal Igualmente procedió a la distribución en los recintos y en los colegios electorales Continuamos en el día de hoy con la distribución y con la instalación de los dispositivos de seguridad a los fines de que todo tan cura sin ningún tipo de novedad ¿Qué es soltarle a aquellos en general que pretendan violentar las reglas establecidas por la Junta sobre todo con el espejo de bebidas alcohólicas y la propaganda política? Es soltarle a toda la comunidad de la provincia de Duarte de que tengan comedimientos, de que tengan sensatez que este es un proceso democrático para la República Dominicana Decirle a todo el mundo que está prohibida por resolución de la Junta Central Electoral el tema del expendio de bebidas alcohólicas pero además la misma ley electoral restringe a la Policía Nacional como tal algunos cooperativos para que ciudadanos no estén detenidos de manera injustificada y pueda eso entonces violentar el derecho fundamental que es elegir ahora bien, para eso hay una excepción y es que el que tenga una orden de arresto o el que sea apresado en acto flagrante entonces puede ser apresado esto significa que algunos ciudadanos, algunos elementos que pudieran ser interceptados en las calles que teniendo orden de arresto entonces tienen que ser conducidos al destacamento de la Policía Nacional para ser entonces puesto a disposición del Ministerio Público al fin de hoy ser enviado al Tribunal Correspondiente aligned reduction agradezles asuntos encuentran el Elena se en